¿Qué? ¿Cómo? Lit, lit kid Dice, ¿qué? Visa, visa cuando suelto el beat Tengo ganas de cumplir más shit Nadie puede pararme a la hora de decir Lo que yo quiero porque Me presento, mi nombre es lit, lit Literalmente que sí Tengo ganas de volver a competir Pero bueno, soy el modo saia Si nadie me vuelve para atrás porque tengo skill Y a tu pelotudo que me quiere para no saber Que para mí que lo voy a matar Ring, ring, ring Suena la campana, guachi No te podes escapar Porque cuando te subís al ring, lit Se ponen los guantes Y no te lo aguantes para aguantar ¿Entendés? Todo lo que tiro con frides ¿Ves? Que te tiro, canta dos por tres Te va a matar porque vos tenés que te dejes Que te va a poner tres, tres veces Es más grande mi estilo, toca Para mí que te quedas loca Te voy a decir que tengo las ocasiones Para hacerlo con improvisaciones Ploto como un volcán Hoy, capa, que califico con estilo Y vos no entendés nada por qué Sabes bien que estoy siempre en nivel Y así lo hacemos con visa Tamos mucha paliza Ni sabes cómo es rapiar Por eso vamos a enseñar Con el visa Visa mientras te hipnotizas Mi sabiduría te va a dar una paliza Y sabes todo lo que te suelto Mientras que todo molo envío Como un avión que nunca aterriza Y sabes todo lo que tiro Cuando suelto fluidez Y sale por todos lados mi estilo Manejando como un Isa Ok, siendo el otro Y lo desde que empecé Pero nadie sabe muy bien hacer lo que tiene este men Menciona mi nombre tres veces y te apuedezco Atrás capaz como un monstruo no lo sé Pero sé que no apuedezco Estoy como quiero Y ellos quieren pararme Y no saben lo que tengo Solo tengo Flow para la clave Saben que tengo la pelota en la mano No, la tengo en el pie Y la pateo porque al ángulo la clave Y ellos boludos me quieren venir A improvisar No saben nada No tienen ni que decir Quieren pararme No saben que yo me transformo Por eso no tengo ni cloroformo Lo deformo a todos los toros Son mi moto No por eso pongo en la caja Para mí que no sabe que siempre te lo encaja Y ellos boludos no saben que para mí Que la batalla me la abraza Yo soy un Sayashi Ok, oh shit Ok, oh shit No lo sé ¿Quién? 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 ¿Para? ¿Nahí? No lo sé Se lo pregunto Le pongo los puntos y coma Que se la coma Y punto, putote Que es justo No malo Más Tarpado que hiciste o en tu carrera Puedes decir una cosa que no escribía mi tema Que te abrazando pelo Tú no te voy a matar No tenés tanta por eso Te voy a enseñar Un poco de lo que es improvisar Pa' que sepa que esencial La boca y deje de hablar Ok, no lo sé Pero capaz que si lo sé Te lo puedo aplicar Pa, pa Anda pa' atrás Porque no entiendes que esto es verdad Estoy a full Capaz que el año que viene me ven No sé si en la red Full Pero Tengo muchas manijas de competir Y de volver a full Pa' toda la gente que sabe Que rapeo Hermano Y todos los que me escuchan Debes un regalo